Llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar. Tengo tanto tiempo tras de ti, pero nada me importa, pero nada me importa, solo quiero llegar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile. Te ibas peleando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile. Tengo tanto arreglante, siempre llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor. Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar. Pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad. Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile. Te ibas peleando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile. Tengo tanto arreglante, siempre llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor. Tengo tanto arreglante, siempre llegas tarde, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad. Tengo tanto arreglante, siempre llegas tarde, siempre llegas tarde. Tengo tanto arreglante, siempre llegas tarde.